Te están buscando matador Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el viejo el santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, te pego mi final Papá, papá, papá La cana te busca matador La cana te te levantador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo, mejor que suena Son balas, me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jara, no calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Matador Valiente matador 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 Matador, Matador, ¿a dónde vas, Matador, Matador? Matador, Matador Hey, hey Hey, hey